Estamos haciendo cosas malas, mamá Vamos pa'l infierno derechito Pa' sacarnos el dinerito No doy detalles, todas las cosas que digo Son calles, me explico, normal que me rayes Cuando mis compadres me hablan de delitos Yo quiero estar legal Madrugar y trabajar tempranito Ya no voy a la rave Me he vuelto un señorito Ahora vamos a los bares Al comer las carnes con vinito Pobrecito, está enganchadito Vio al boquete y no vuelve a los sitios Yo con mi equipo aquí desde el principio Tú buscas en YouTube Ya ves todos los videos Si no ves los clubes Tú vas a estar en peligro Soy como la lluvia y me defienden Lo estamos bascando con un chuletón de wey Otro paquete, otro viaje Casa nueva, comprame un traje Otro paquete, otro viaje Casa nueva, comprame un traje ¡Vamos a estar en peligro! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.